El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos con la palabra esteta. Esteta, entienda bien. Esteta es persona que considere el arte como un valor esencial. Esteta también es persona versada en estética. Esteta también es persona que afecta el culto de la belleza. Específicamente. Entonces, ¿qué significa? Estática, con tilde en la primera A. Estática es estático. ¿Qué cosa es estático entonces o estática? Perteneciendo relativo a la estática. En segunda sección, que permanece en un mismo estado, sin mudanza en él. Estática también es dicho de una persona que se queda parada de asombro o de emoción. En términos físicos, estática es rama de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. También es estática o estático, conjunto de leyes que estudia la estática. Y existe además bicicleta estática y electricidad estática. Significado ahora de la palabra ensayo, con Y. Ensayo es acción y efecto de ensayar. Ensayo también es escrito en prosa, en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Ensayo también es género literario al que pertenece, justamente el ensayo. Además, ensayo es operación por la cual se averigua el metal o metales que contiene la mena y la proporción en que cada uno está con el peso de ella. Ensayo también es análisis de la moneda para descubrir su ley. Ensayo general, dice la RAE, añadiendo, es representación completa de una obra teatral o musical antes de su estreno. Bueno, significado de musitar con S. Usted escuchó la canción Nat King Cole, ¿no? Que dice musitando palabras de amor. Bueno, musitar es hablar en voz baja, susurrar, así despacito. Eso es musitar. ¿Qué es susurrar entonces? Susurrar es hablar quedo, produciendo un murmullo. Susurrar también es empezarse a decidir o divulgar algo secreto o que no se sabía. Susurrar también es en tercera sección, dicho del aire, de un arroyo, producir un ruido suave y remiso. Significado ahora de la palabra pirata. Pirata es perteneciente o relativo al pirata o a la piratería. Pirata también es ilegal, que carece de la debida licencia o que está falsificado. Pirata también es persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. También pirata es persona cruel y despiadada. Además, pirata es persona o entidad que copio o reproduce el trabajo ajeno, en especial libros, discos, películas, programas informáticos, etc., sin autorización y sin respetar la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué significa corsario con S o corsaria? Dicho de un buque que andaba al corso con patente del gobierno de su nación. Corsario también es dicho de un capitán o de un miembro de la tripulación de un buque corsario. Corsario también es sinónimo de pirata. ¿Qué es filibustero? Con B. Filibustero es pirata que, por el siglo XVII, formó parte de los grupos que infestaron el mar de las Antillas. Filibustero también es, dice la RAE, aunque esté en desuso, hombre que trabajaba por la emancipación de las que fueron provincias ultramarinas de España. ¿Qué es ultramarino? Ultramarino, ¿ah? ¿Qué significa? Ultramarino es que Estado se considera del otro lado o a la otra parte del mar. En España, ultramarino es dicho de un género de un comestible y especialmente del de fácil conservación traído del otro lado del mar y sobre todo de América o Asia. ¿Qué es ultramar? Ultramar es, dice la RAE, país o sitio que está de la otra parte del mar considerado desde el punto en que se habla. Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio confe. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. ¡Chao! El significado de las palabras.